Hola que más youtubers, bueno aquí tenemos nuestras manos el Samsung Galaxy Y Este teléfono es un teléfono comprado en Colombia, un operador de claro Básicamente este teléfono, su referencia es la GTS 5360K Este teléfono es un teléfono 4 bandas, tiene GPS, tiene una memoria principal de 2 MB Básicamente tiene memoria interna de 128 MB Tiene, viene con una micro SD, tiene memoria RAM de 290 Puede grabar en video QBGA, 15 FPS Es un teléfono muy sencillo, de gama baja Para los que quieran comenzar en el mundo Android, aún con un bajo precio Vamos a realizar lo que es un unboxing Los invito a suscribirse a mi canal, vamos aquí a rasgar aquí El teléfono está sellado, no ha sido abierto por primera vez Ni siquiera cuando lo compré en el operador lo dejé destapar Ya que quería venir y destaparlo aquí en mi casa Vamos a destapar suavemente con el bisturí Vamos a ir a dañar la caja Vamos a dañar este paquete claro Vamos aquí a mostrarle lo que es el contenido de esta caja Lo que es un unboxing, como se llama en internet Vamos a ver por donde se abre Listo, ya logré abrir la caja Vamos a ver que es lo que viene en ella Obviamente vienen unos manuales que siempre traen todas estas cajas Que son las de, los de claro Aquí podemos ver el teléfono El teléfono viene en una chuspita Una chuspita sencilla Trae un pequeño protector Vamos a sacarle el aire aquí rápidamente Listo Tiene su conexión USB por encima Conexión para sus manos libres Sus botones Botón de encendido lateral Y botón de volumen al otro lado Aquí podemos ver la cámara El micrófono El parlante digo Es un teléfono que no trae, por lo que vemos No trae flash Aquí podemos ver la SD con la que viene Miren una SD con una micro SD 2 GB Y vamos revisando el contenido Sigamos con nuestro unboxing Viene con un manual Les recomiendo que lean el manual del teléfono En este caso Esta caja Viene con varios protectores Traseros Viene con cuatro colores distintos A mí particularmente me gusta mucho el negro Este gris también está muy bonito Lo más seguro es que se lo deje Con el gris Viene otros colores como para las mujeres Este color zapote es muy bonito también Muy llamativo Recordemos que viene con cuatro Protectores Viene con nuestros manos libres Su manos libre en negro Como veremos Esta caja viene muy completa Recomiendo comprar sus celulares en los operadores Ya que seguramente Si usted compra este celular Del centro de los sanandrecitos No vendrá la caja tan completa Viene su conector de datos Por un lado USB Y por otro lado micro USB Sigamos mirando que más trae la caja Obviamente trae su cargador De 120 voltios Para Colombia Latinoamérica Y por el otro lado Trae su micro USB Y finalmente el contenido de la caja Tenemos lo que es La pila Es una pila de 1200 mAh Una muy buena pila Eso es básicamente lo que es el contenido O el unboxing de este teléfono Samsung Galaxy Yon Como podemos ver aquí El GTS 5360K Conocido como el Samsung Galaxy Yon Muchas gracias por ver el video Lo invito a suscribirse a mi canal Lo invito a suscribirse a mi canal Gracias por ver el video